Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En el campo vio un pozo cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Jacob preguntó a los pastores, ¿De dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Arán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nacor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. Entonces Jacob dijo, Todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron, No podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego, Jacob le contó todo lo que había pasado y Labán le dijo, verdaderamente, tú eres uno de mi propia sangre. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo, no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó, por Raquel, tu hija menor, trabajaré siete años para ti. Entonces Labán contestó, es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo. ¡Gracias! 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 Pero por la noche, Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob. Y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lea una de sus esclavas, llamada Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? ¿Entonces por qué me has engañado? Y Labán le contestó, Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lea y entonces te daremos también a Raquel si es que te comprometes a trabajar conmigo otros siete años. Jacob aceptó Y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel, una de sus esclavas llamada Bila, para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho, más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante siete años más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!